Muy buenas a todos, hoy tenemos nueva review en la guarida de los saurios y se trata de uno de los dinosaurios carnívoros carcarodontosauridos más famosos que existen se trata del mismísimo Giganotosaurus carolini realizado por la empresa de figuras PAPO para el año 2020 bueno PAPO es una empresa que ya lleva mucho tiempo realizando figuras empezaron con figuras del estilo de Jurassic Park y se fueron poco a poco adentrando en el mundillo de las figuras de dinosaurios que no son tan conocidos y la verdad que últimamente no están en su mejor momento pero sí que nos han traído figuras muy buenas de la talla del Mosasaurus y del precioso Cronosaurus el problema viene con el Concavenator y el Ineosaurus que las veo unas figuras un tanto malas para el nivel que nos suele tener acostumbrados PAPO pero bueno siempre hay que darle un voto de confianza y esperemos que en un futuro nos sorprendan como han hecho con los reptiles marinos vamos a quitarle la etiqueta que esta etiqueta que viene casi siempre en todas las figuras de PAPO algunas vienen en caja pero muy pocas estas etiquetas no tienen la verdad mucha cosa importante por lo que yo siempre suelo tirarlas no viene nada importante no viene información del dinosaurio ni viene nada simplemente pues son etiquetas en las que tiene recomendaciones lo de que tiene el logo de la CE y todas estas cosas vamos a ver cuánto mide este giganotosaurus pues como hay que medirlas en diagonal voy a hacerlo de esta manera y mide unos 22 centímetros de largo y de alto que sería hasta hasta la zona de la cabeza mide unos 19 centímetros de alto el giganotosaurus carolini cuyo nombre significa lagarto gigante del sur de carolini fue un enorme dinosaurio carcarodontosaurido tal vez sea el segundo más grande después del tiranosaurus rex siendo el super depredador de su época no se sabe con exactitud si llegaban a cazar en manadas pero sí que sabemos que gracias a su enorme cráneo cuya medida es de un metro con 60 podría ejercer una enorme fuerza llegando a una tonelada y media y eso sumado a los dientes preparados para el desgarre nos da como resultado un depredador excepcional su tamaño se estima de 12 a 13 metros de largo con una altura de unos 4 metros y un peso de 7 a 8 toneladas vivió en lo que hoy es la patagonia argentina más concretamente en el neuquén hace de 99,6 a 96 millones de años en el periodo cretácico tardío convivió con especies como el andesaurus un enorme sauropodo de hasta 18 metros de largo que fue junto con otros titanosauridos las presas del giganotosaurus buitre raptor un pequeño dromeosaurido del tamaño del velociraptor el cual se piensa se alimentaba de peces y también tendríamos al enorme egrixinatosaurus es uno de los abelisauridos más grandes sino el más grande que ha existido con alrededor de 9 metros de largo seguramente compitió con el giganotosaurus por las presas y ya podéis ver que es una figura muy bonita, tiene bastante detalle Papo aquí ya hacía un buen trabajo en esta época en la coloración que tiene es de un tono así como marrón con algunas manchas más oscuras como podemos ver por aquí por la zona de la espalda los muslos también tienen sus manchas oscuras en la cola también y sobre todo en la cabeza, en la zona de arriba del cuello ya podéis observar que bonita es la figura a mi me encanta, ya sé que tiene mucha polémica por la pose que es muy antinatural y que no queda bien pero a mi me da igual, prefiero que tengan pose dinámicas antes que una típica pose como todas las que hacen y bueno pues ya podéis ver abajo tiene un tono vainilla un tono así más claro se le notan incluso las venas, fijaos la zona del estómago las escamas también se ven muy bien esculpidas las patas delanteras, fijaos la carra de color negro la cabeza que es lo más bonito que tiene la figura con ese ojo de color amarillo con iris negro y por supuesto tenemos las crestas típicas de la familia carcarodontosauridae en este caso la del gianotosaurus es algo menos pronunciada que en algunos terópodos pero igualmente el cráneo al ser tan grande pues tenía que ser algo increíble yo creo que lo utilizaban para reproducirse, para exhibirse y todo eso aquí tenemos pues los dientes que ya podemos ver que bien hechos están la boca, vamos a ver por dentro que tal se ve ya vemos ahí el paladar, también está muy bien hecho Papo la verdad que hizo un trabajo muy bueno con esta figura la lengua también texturizada y todo vemos incluso el final de la boca que bien hecho está hay que decir que en cuanto al tema de precisión científica lo veo muy bien si acaso en alguna zona es un poco más raro por la pose y todo eso pero el resto lo veo ideal aquí vemos pues algunas partes por ejemplo aquí también vemos unas escamas algo más grandes las costillas también se ven las patas traseras ahí se ve la musculatura de las mismas muy bien hecha el ischion aquí se marca más claro como está en esta pose tan tan rara el ischion se marca mucho la cloaca también aquí está está como realizada esta anillación de colores que tiene la cola me queda muy bien más escamas grandes por aquí por la zona de la cola ya veis que la pose es lo que hace que tenga esa dinamicidad en la cola y todo eso las rodillas, el pecho la zona baja del cuello también se le notan ahí los pliegues de la piel por la zona del cuello también porque obviamente están en esta posición se ve muy bien la verdad es una figura muy bonita que a la gente pues no le gusta tanto pero a mí me encanta y por eso mismo quería deciros que es una figura que me cuesta recomendar debido a pues que la pose no acompaña mucho a la figura pero a mí personalmente como os he dicho antes a mí sí me gusta es más lo veo original que tenga este tipo de poses porque así nos salimos de la tónica de la típica pose que suelen hacer siempre en la figura de Terópodo y nos salimos un poco de esa tónica y entramos en algo así que es más original por lo que si no te gusta este tipo de poses o a lo mejor la forma del Giganotosaurus un poco y demás pues no te la recomiendo pero si te da igual y te gusta que sea original pues claro que te la recomiendo es más queda genial junto a otros Giganotosaurus como veremos ahora en la comparativa por lo tanto pues desde mi punto de vista lo recomiendo también la podéis encontrar si sois de España en Amazon y en alguna tienda porque Papo normalmente suelen estar en tienda física y ya si sois de Latinoamérica pues obviamente me iría a tienda de dinosaurios alguna tienda sí que haya por allí que tengáis vosotros por ejemplo baladinos y todo eso para poder comprarla porque la verdad es una figura que es muy fácil de encontrar debido a su distribución y merece la pena tenerla y bueno pues vamos a pasar a la comparativa así que voy a por unos dinosaurios y bien había que hacer la comparativa con el otro Giganotosaurus que poseo que es el de BNSO como podéis ver pues la diferencia es más que evidente uno es así color marrón grisáceo y otro es pues marrón oscuro y la pose que como podéis ver hace que quede muy original frente a este de BNSO parece como que está ahí amenazándolo como intimidándolo o algo así queda muy bien vamos a acercarlo para ver la cabeza voy a ir sacando más cárcarodontosauridos como por ejemplo el Acrocantosaurus Atokensis que ya podéis ver como queda este sí que tiene una coloración más parecida así como marrón con manchas un poco más oscuras la verdad que me encanta este Acrocantosaurio queda muy chulo vamos a sacar al Meraxes Mungo que este es el que creo que tiene la coloración más original de todas también hay que sacar como no al precioso Mapusaurus este también tiene una coloración parecida al Giganoto de Babo estos dos terópodos argentinos es más me gustaría a ver a ver que puedan salir ambos para ver la cabeza madre mía es que aquí Papu hizo un gran trabajo como podéis ver hizo un muy buen trabajo ojalá y vuelva esa Papu de 2020-2019 que hacía las cosas mejor pero bueno a ver vamos a sacar al Concavenator aquí tenemos al Concavenator Corcobatus que pues que pues al lado de este obviamente queda más pequeño ya que el Concavenator no era tan grande como el Giganoto este te colecta y también quería poner a el Cárcarodontosaurus Saharicus el de Howlongwood este también es otro de los que tienen labios de los pocos de los que tengo que tienen labios junto con el Giganchoanosaurus de PNSO y el último Saurophanax y ya veis como queda al lado de este con esa coloración verdosa blanca que no le queda nada mal y por último quería sacar al Criolophosaurio de Papu ya que es otra figura que tiene una pose muy parecida a este Giganoto y la verdad pues está todos al lado una de la otra queda muy bien por esa pose curioso como se puede hacer algo original simplemente cambiándole la pose al dinosaurio y para finalizar pongo la figura de John Hammond para que veáis el tamaño que tiene frente a un humano obviamente pues esta pose hace que parezca que es más grande que un Quetzalcóatl de alto pero bueno es así o sea la han querido hacer así y pues nada chicos desde aquí daros las gracias muchísimas gracias por todo el apoyo que recibo por esos ánimos y por haber llegado hasta el final también darle un fuerte like por este precioso Giganotosaurus de Papo no olvidéis de comentarme que os parece ya que es una figura muy polémica y que divide mucho a la comunidad compartidlo con vuestros amigos y también suscribiros ya que se viene más contenido al canal nos vemos en el próximo vídeo adiós un saludo Gracias por ver el video.